¡Somos Traders en este Ciudad Metal 2020! ¡Y esto es un disparo a matar! ¡Es John Goff Fier! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos Traders en este Ciudad Metal! 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 El legendario metal De Cuba, señores Vale, y nada, seguimos con este tema Es un tema incluido en nuestra primera realización Y me odio a mí mismo I hate myself Y nada, seguimos con este tema 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 Y nada, seguimos con esta Y nada, seguimos con este tema Y nada, seguimos con este tema Y nada, seguimos con este tema Y nada, seguimos con esta